Y por supuesto, lo que pasó en la OEA, también tengo que señalarlo, lo que pasó en la OEA, fíjese, celebran que no lograron sacar al representante de Guaidó, que no fue Gustavo Tarres, que es una suerte de vaca sagrada en Venezuela, y un hombre preparado, formado, pero no deja de ser vaca sagrada. Ahora, lo evidente es que perdieron la mayoría. Guaidó perdió la mayoría en la OEA, que es poco además lo que hace la OEA, la OEA es una suerte de elefante blanco y es poco lo que hace. Pero Guaidó perdió la mayoría, 19 votos en contra, 9 abstenciones. Es decir, no fue una votación calificada, en consecuencia no produce efecto. Pero lo que no dicen algunos medios es que se perdió el apoyo de la OEA. Cuando haya una votación, Guaidó no tiene los votos. Ahora, ¿por qué esos países cambiaron de postura? ¿Por qué se vendieron? La historia de siempre, la historia latinoamericana de siempre.